La cifra es, solo por COVID, 1.600 y tantos, son casi 700 más que el registro oficial. ¿Qué sensación dejó en la comisión las cifras que presentó Comúres precisamente? Bueno, en primer lugar comentarle que en efecto Comúres se hizo presente dando cumplimiento a lo que se le había establecido en segunda convocatoria. Comúres presenta una información de 236 municipios de 262 que tiene el país. Esto equivale al 90.07% del total de localidades. Comúres reporta 1.628 entierros con diagnóstico COVID, 3.268 entierros con diagnóstico de sospecha de COVID y 1.185 entierros con diagnóstico de neumonía típica en cementerios públicos y privados de los 236 municipios de los 262 que tiene el país, es decir, el 90%. ¿Qué nos viene a confirmar esto? Bueno, en total son 6.081 personas fallecidas, según datos de Comúres, en 236 municipios por confirmación de COVID, sospecha de COVID o neumonía típica. Esto nos viene a confirmar que el gobierno ha estado mintiendo, ha estado manipulando la información, ha estado tergiversando la información a su conveniencia y por eso es que están decretando dos años de, obviamente, de reserva de casos. Vale la pena señalar que este informe va de marzo a finales de septiembre. Obviamente la colita, lo que llevamos de octubre, no incluye todavía el informe, pero es preocupante realmente que el gobierno esté utilizando las cifras para tergiversar la información. También en la reunión de ayer recibimos a representantes del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador, y al ciudadano, el cantante católico y activista social Dino Zafi. Los institutos de derechos humanos de ambas universidades coinciden a señalar que el gobierno violentó algunos derechos humanos, entre estos el derecho a la intimidad, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad jurídica, entre otras cosas. Todos coinciden en que hubo un mal manejo de la pandemia en la primera fase de la misma, por lo cual nosotros como comisión acordamos ayer continuar con el estudio. Se acordó citar para el próximo lunes al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, al ex Viceministro de Salud, Ernesto Navarro Marín, también a representantes del Consejo Directivo del Seguro Social de la parte sindical, de la parte del Colegio Médico y de la parte del sector privado. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el Seguro Social otorgó 25 millones de dólares, aparentemente para el Hospital Rosal, al Hospital El Salvador, entonces queremos conocer cómo es que se tomó esa decisión al interior del Consejo Directivo. Y también hemos citado al director del Hospital Saldaña y al director del Hospital Lamatepec del Seguro Social para el próximo lunes. ¿En algún momento, asumo, van a pensar también citar al Ministro de Salud? Sí, obviamente. Lo que pasa es que primero vamos a recoger insumos, vamos a recoger testimoniales. Hay mucha gente que quiere venir a la Comisión a exponer cuál fue su vivencia en los centros de contención. También contemplamos en un corto plazo llamar a los alcaldes de los municipios donde se ha implementado un cerco sanitario de 48 horas, que no es un cerco sanitario, sino un cerco militar. Entre ellos vendría el alcalde de Metapan, el alcalde de Corinto, el alcalde de Puerto de la Libertad, el alcalde de Chanchuapa, en futura fecha. Y posteriormente, al final, le vamos a dar el espacio al Ministro de Salud para que obviamente exponga sus argumentos al respecto. ¿Cuáles son las 32 alcaldías que no presentaron los informes y por qué no los presentaron? Y además de esto, estas más de 6,081 fallecimientos no serían en su registro, ya que existe un registro de ellos y existe una sospecha de COVID. ¿Es decir, su registro sería, me imagino, otro? ¿O no es el mismo? Obviamente, el gobierno está manejando al momento 900, un poco más de 910, 915 fallecidos, al momento. Pero cuando se pidió este informe, lo pedimos allá por finales de septiembre. Es decir, con el simple hecho del gobierno de marzo a septiembre, se está duplicando el número de muertos con diagnóstico confirmado de COVID. Más, una gran cantidad de personas con diagnóstico de sorpecha de COVID y de heumonía atípica. Esto confirma el subregistro, obviamente. Y los expertos han manifestado que el número de casos confirmados y el número de muertes hay que multiplicarlas más o menos por tres o cuatro para tener un dato más o menos aproximado a la realidad de lo que está pasando en nuestro país. ¿Y cuál es el dato?